Música Muchachita que despiertas en la patria de la nieve A los rayos del lucero y a los trinos del zorsal A tus labios y mejillas dio sus rosas en oniente Y su hechizo en sol naciente de hermosura natural Muchachita de ojos negros y trenzada cabellera De la brisa mañanera en sus alas para ti Cuando alegre te levantas en la bella madrugada La caricia perfumada de la selva guaraní Tienes tú dos estrellitas que en mi cielo parpadean O dos fuentes que bordean mis pestañas de amambar Sin embargo eres humilde como rústica violeta Que se oculta en la floresta de mi lindo Paraguay Tú convives con las flores, con el arque, con las aves Y del pan su arroyo sabes como es linda la canción San Juanio es tu ranchito, dentro tu la virgen pura Con que haya borrido la pura, el solar de mi nación Tu boquita es por su forma, su color y su dulzura La mejor fruta madura del mejor jugo de amor Y tu pecho de paloma guarda el más grande tesoro Vale más que el mismo oro, tu cariño y tu cantor Mi sencilla reina grece, deluciante piel morena De otro muchis la azucena no despierta tu audición Y descalza eres un modelo de belleza femenina Que salvo tu campesina paraguaya Tradición ¡Feliz!